Una limpieza de las alcantarillas del barrio Puerta del Sol, ubicado sobre la vía que conduce al sector del Boston, es la que pide la comunidad, quien denuncia que, al parecer, los responsables de barrer las calles no realizan este recorrido por el sector, situación que hace que los sumideros permanezcan llenos de basuras, permitiendo que los mismos se rebocen, generando malos olores en esta zona de la Comuna 7. Continuamos con esta denuncia que hacen los habitantes de la entrada al barrio Barranca y tiene que ver con la venta, al parecer, de estupefacientes en este lote. Por medio de este video, esperan que las autoridades de policía se apersonen de la situación que pone en riesgo la seguridad de esta comunidad. Unos pelados venden drogas, entonces la policía está mandada patrullando, pero entonces la policía se para allá atrás y resulta que ellos salen para afuera a vender la droga y ellos la venden por ahí tipo seis y media, entonces yo les pongo esta denuncia para que a ver si ustedes pronto me ayudan ahí, porque es que ya estamos mamados aquí en esta cuerda. En el barrio Las Torres, sector Pozo 7, la comunidad en cabeza de Alirio García solicita el reparcheo de la vía principal que sirve como ruta alterna debido al cierre del puente. No quieren que el carreteable de la zona luzca en peores condiciones por la cantidad de vehículos que se movilizarán por allí. En otras denuncias tenemos esta que se presenta en el barrio Isla de Zapato, en la Comuna 1. Una habitante nos escribe que desde hace algunos meses, en la carrera 22, un vecino decidió instalar un taller de ornamentación que los tiene al borde del desespero. Consideran que el ruido que estas máquinas generan les daña la tranquilidad y de paso su salud. Y terminamos en el barrio Algarrobos, donde los residentes continúan reclamando el arreglo de su vía, que con el paso de los días cede significativamente por un lado, lo que pone en riesgo la integridad de transeúntes quienes se ven expuestos al peligro. Este peligro que no tiene ninguna señal de advertencia que pueda prevenir una emergencia. La Secretaría de Infraestructura en reiteradas ocasiones ha manifestado que esta vía no es de competencia municipal, sino de ferrovías, por estar ubicado frente a esta estructura. Hasta aquí el reportero ciudadano de Enlace Noticias. Sus denuncias, quejas o problemáticas de su sector las seguimos recibiendo en el WhatsApp 322-862-0758.